Dary Jackie se convirtió en el rey indiscutible de reggaetón, ya que gracias a su música continúa apoderándose del primer lugar en los charts de Billboard, de Latin Airplay. El artista puertorriqueño cuenta con más de 15 años de carrera y se ha mantenido en la cima de la música, años tras años, a pesar de la alta competencia de artistas nuevos y posicionados en la industria de género urbano. Pero con calma, Dary Jackie demuestra que todavía está muy por encima del juego, ya que la canción publicada en enero del año 2019 se convirtió en el número uno en la radio de Francia, Italia, España, Portugal, y más de 13 países de América Latina. ¿Cuál crees que ha sido el secreto del artista de 42 años? No todos los artistas de su época han tenido la constancia y el éxito que ha tenido él. Por esta razón lo hace una leyenda del género urbano. Además, sabemos que quien creó la palabra reggaetón fue el beat boss. Pero hoy te vengo a comentar algo distinto. Dary Jackie estuvo ayer visitando a un niño, un guerrero, de una lucha día a día contra el cáncer. Se trata de Daniel Rivera. Dary Jackie estuvo visitándolo y le llevó algunos obsequios. Miren cómo se emociona al ver a su artista favorito. El duro Dary Jackie cumplió el sueño de este niño al visitarlo. Hemos visto muchos comentarios de personas que están elogiando esa gran actitud y ese gran corazón que tiene Dary Jackie, denominándolo que un líder debe frontear con este tipo de actos para que sea ejemplo. Esperamos que sea ejemplo para los otros artistas mundialmente famosos para que copien lo bueno y dejen de estar enfocados en cosas que no valen la pena. Eso demuestra el noble corazón que tiene Dary Jackie para con todo su público. A continuación te dejo el video completo de lo que fue la visita a Ponce, Puerto Rico, de Dary Jackie a uno de sus fans, Dariel Rivera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos estado mucho tiempo Tratando de hacerle sueño Realidad a Dariel En el tubo, el noticentro Se hizo una Una entrevista Y entonces se aprovechó y se hizo el sueño Y queremos dar las gracias Las gracias por este gran sueño Por tu hermoso corazón Muchas bendiciones a todas las personas Que han puesto su granito de arena Y sobre todo a ti porque estás haciendo El sueño de Dariel Y nos bebimos Nos bebimos la fea por años Nos bebimos la fea Nos bebimos la fea por años Así que nos toca el campeonato Ahora No es triste verse pero le broma A parte No hay discusión Pero mi equipo va a ganar Yo soy Laker Pero pase lo que pase Estamos ahí Laker Nation Pero mira ese bulto Que bello Mira 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 Tienes la colección de Yankees No te digo yo Tienes la colección de Yankees No te digo yo Usted sabe que yo uso mucho hoodie, ya sabes. A ver a él, ¿sabes? Si quieres más, si acaso déjame al papá, te envío que te hago llegar al palo. No, gracias. Ahí las gorritas, ya sabes. Mamá, tú que estabas hablando de las copitas de bolsillo. De las ropitas. Los pantalones, estos, te lo pones con la correa, te les sale esto a ti. ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira, chiquito! ¡Mira, chiquito! Pero nene, estás en la línea, están bien. Esa es un papi, tú sabes que hablas todo bien. Llegaste una buena temporada, que tú es oversize, así que te la pones y estás quequeando por ahí, eh. Todo el mundo usa la cabeza que ya, bien larga. Sí, sí, sí. Los chamaquitos están así, así que están bien. ¡Mira, mira! ¡Mira la carita! Ahora la tienes chiquita y grande. La pone por ahí. Es el comer su fiesta en el mundo. Ariel ahora tiene la colección de yanquis. ¡Ohhh! ¡Mira! ¡Y con tu ascarilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, Team Yanquis! ¡Wow! Ustedes saben, yo uso mucho hoodies, ya saben. Si acaso deje al papá, te envío que te la encuentre. Ahí voy a llegar a salir. Ahí las gorritas, ya tú sabes. Mamá, tú que estabas hablando de las jopitas deportivas. De las gorritas. Lo que pasa es que como está en ciento cuatro libras, los pantalones, cuando tú lo pones con la gorra, se les sale esto aquí. ¡Mira que lindo! Pero nene, estás en la línea, estás bien. Llegaste una buena temporada, que todo es oversize. Así que te la mola, nene, y estás quequeando por ahí bien. Si el hermano usa la camisa que ya es bien larga. Sí, sí, sí. Los chamaquitos están así. Están bien. Mira, mira, mira la carita. Ahora la tienes chiquita y grande. La pone por ahí. Sí. 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 Mira, ahora tienes dos cuadros filmados. Mira, en tu cuarto. Ahí. Para la colección tuya de artistas, porque a mí me cuentan que tú… mamá, diga la verdad porque ahorita me enseñaste como cuantos artistas Pedro Capó Ana Isabel el gato la de las noticias que me dijiste amiguita, la payasita amiguita amiguita, no te metas que primero voy yo, super girl aaaah Yankee le había enviado un video, no se lo dije el de las gracias y ahora señales de Yankee perdóname, esa va para el Hall of Fame arriba mi padre está aquí y él tiene el poder para romper las cadenas ahí la de las שנas allí la de las Pero canta bien, me sorprendió y dije, espérate que es una gira más grande. Es chiquito siempre. Sí, pero canta, tenía que ir para la búsqueda. Ahora va a cantar con el búsqueda. Vamos a hacerlo de Yankee, rápido. Así. Al coro, al coro de Yankee. Vamos a hacerlo de Yankee, de una, miraba la silla. Está bien, vente, para el equipo. Oye, es verdad. Pero ya con la panza, para la próxima. Para la próxima, cuando usted escuche, ya lo sabe. Tú eres Team Yankee. El hoodie es Team Yankee, así que el hoodie ya tiene el hoodie del uniforme. Ajá. ¿Me traes tu hoodie? Te traje, mamá. Y no lo viste, chico. Papá, que le busques el regalo para que lo hagas. Le traje el hoodie, que le traje el hoodie, que le traje el hoodie. Y él le envidia a tu mamá. No, y le es que yo siempre... Papá. Palomín. Papá. Papá. Compá. Papá. Papá. Palomín. Gracias.